Muy buena jornada, ¿cómo les va? El placer de volver a saludarlos en el espacio del SQ Play. En esta oportunidad, vinimos a la Plaza de la Alameda a visitar un emprendimiento del sector privado con una emprendedora y también con su guía turística. Se trata de Bike Tours, un emprendimiento que le propone a los turistas poder recorrer los atractivos de la ciudad capital en bicicleta. Bueno, vamos a hablar con Romina Segura, ella es la emprendedora. Comentanos, Romina, cómo surgió la iniciativa. Sí, bueno, mi idea surge porque soy licenciada en turismo, así que, bueno, lo tengo en el emprendimiento hace más de un año, que por esto de la pandemia estuvo parado al no tener salida y entrada de turistas. Bueno, surge hace un año. Hice el proyecto, lo presenté, bueno. Y ahora, como se activó el turismo a partir de julio, empecé a enfocarme más en eso, a hacer los circuitos, a hablar con las guías, a ver si querían trabajar conmigo. Y, bueno, empezamos y tengo dos circuitos y uno opcional. Comentame cómo son esos circuitos. Bueno, tenemos el circuito 1, que es el circuito histórico, cultural, arquitectónico, y el circuito 2, que es el circuito religioso. Después tenés el opcional, que es la ida al Parque Adán Quiroga, hacer el recorrido por el estadio, el predio ferial y Casa de la Puna, y Museo del Poncho, adentro del predio. Eso sería salida y llegada desde el Parque Adán Quiroga. Y los otros serían ida y regreso desde la Alameda, con las guías turísticas. Ellas paran en el lugar, ya sean en la iglesia o en los museos, y le explican y le dan una charla histórica, cultural y arquitectónico a cada turista, digamos. Ahora que se reactiva un poquito, ¿el turismo han tenido ya demanda por parte de visitantes o de los propios capitalinos? Sí, de turistas, sí, de las agencias de viaje me han contactado para que les lleve la propuesta, porque hay muchos turistas que ven esto que es algo novedoso, algo innovador, algo nuevo, entonces quieren aprender y quieren recorrer la ciudad en bici, que siempre se lo hacía a pie, o en auto, o en combi, con guías, pero no estaba esta propuesta, es algo nuevo, así que lo quieren probar, digamos. Bien, muéstranos un poquito las bicicletas con las que hacen el recorrido. Las bicicletas son de paseo, tienen seis cambios, bueno, por ahora tengo seis, para empezar el emprendimiento, y si nos va bien, vamos a implementar y comprar unas seis bicis más, o lo que pueda, que tengamos más demanda. O aplicar también unas bicis eléctricas para la gente que no tenga tanto esfuerzo, que sea un poquito mayor, entonces vamos a implementar unas bicis eléctricas, para hacer un recorrido más a largo, otros caminos, con más kilómetros, más largo, digamos. ¿Qué días y en qué horarios están haciendo ustedes los recorridos? Bueno, las salidas van a ser de jueves a domingo, de 9 a 12 de la mañana, y a la tarde, 16 a 19, y vamos a ir viendo la temporada, si es verano, es invierno, vamos a ir cambiando los horarios, dependiendo por el calor nuestro, así que vamos a ver eso. ¿Cuál es el precio que se abona por el servicio? A los turistas va a ser de 1.300 pesos, y los catamarqueños, presentando el DNI, una promoción de 800 pesos, por el lanzamiento. ¿Cuánto tiempo dura el recorrido de cada circuito aproximadamente? Tenemos aproximadamente entre una hora y media y dos horas, siempre va acompañado el guía, tiene el acompañamiento del guía, tienes los seguros, los cascos, el seguro al viajero, seguro contra COVID, y bueno, todo eso, completito. Dale, vamos a hablar entonces también con Jessica Coronel, ella es una de las guías turísticas de la ciudad. Bueno, Jessica, comentanos un poquito en qué consiste tu trabajo. Muy bueno, yo como te decía Romina, yo acompaño con otras compañeras más, somos tres hasta el momento, acompañamos a las personas, brindamos el servicio de excursión, digamos, explicamos un poquito, dependiendo de lo que quieren conocer, los interiorizamos sobre los lugares nuestros, la cultura y demás, eso hasta el momento. ¿Los turistas empiezan también a preguntarles a ustedes sobre los atractivos? Sí, 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 les gusta, sí, sí. Aparte tratamos eso, de que las personas se sientan cómodas, que disfruten el paseo, que conozcan sobre todo, así que, sí, nos gusta mucho interactuar con nuestros turistas. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que notan ustedes por parte de los turistas? Y mira, esto es nuevo, hasta el momento estamos como que con los primeros turistas tratando, pero por la parte religiosa se están inclinando mucho, sí, les interesa nuestra historia conocer hasta el momento, preguntan mucho. La mayoría de los turistas que atendieron hasta el momento, ¿de dónde vinieron? ¿de qué provincias? Tucumán, Córdoba, pocos, sí, sí, sí. Y acá, la gente de acá que está queriendo conocer esto, porque es nuevo, es nuevo en la provincia. En otros lugares no, ya lo están trabajando mucho, es como ya más común. En Catamarca es muy nuevo esto, así que muchos salen como por la novedad, ¿viste? Y está bueno, qué sé yo, nos gustaría que se siga fomentando esto. Bueno, Romina, ¿hay alguna posibilidad también de que puedan ingresar a otros departamentos también del Valle Central? He tratado de comunicarme con la gente de las juntas, con la gente de turismo de las juntas, para llevar las bicis en el verano y hacer un recorrido, ya sea en el rodeo o las juntas. Pero primero tuve el contacto con la gente de turismo de las juntas. Y vamos a ver si otros departamentos, otros municipios se prenden a esta idea. Vamos a tratar de hablar con la gente de turismo de cada departamento o de cada municipio, para ver si se las puede llevar y hacer un recorrido. Bien, bueno, dale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable.